Oración a San Juan Bautista de la Salle, para pedir por los problemas de los hijos. Oh glorioso San Juan Bautista de la Salle, apóstol de la niñez y de la juventud, reparte tu gran caridad desde lo alto del cielo, donde gozas por méritos propios y por virtud. 2. Ocúpate de nuestros hijos y de nosotros sus padres. Ser noble santo, nuestro guía, amigo y protector. Intercede por nosotros, danos tu amparo, asístenos en esta vida terrenal, para que preservados de toda mancha de error, de malicia, de odio y de corrupción, 3. Permanezcamos fieles a Jesucristo y a las enseñanzas del Santo Evangelio. 4. Oh Santo Bendito, tú que tanto te esforzaste en dar a los niños más pobres alimento para el cuerpo y para el alma, que quisiste que el menos favorecido gozara de cristiana educación para que se afianzara en el camino de la verdad. 5. Ayuda a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, muy especialmente concede tu amparo y presta tu santa asistencia a... 5. Aquí nombramos a los que deseamos que se les asista. 6. Continuamos 7. Que está pasando por malos momentos y necesita en su vida este especial favor. 7. Di el problema y lo que deseas conseguir. Continuamos Escucha nuestros ruegos, Señor de la Salle. Atiéndenos en esta gran dificultad. 8. No permitas que quedemos sin solución para que nuestra vida sea dichosa, sin preocupaciones ni dificultades que nos apenen. 9. San Juan Bautista de la Salle, educador brillante, bondadoso y piadoso. 10. Que siempre te ocupaste de dar lo mejor de ti, a los niños y a los jóvenes, concede a nuestros hijos tu protección. 11. Que no pasen por tribulaciones, que no tengan necesidades. 11. Que la justicia impere a su alrededor y que puedan recibir la mejor educación, para que puedan encontrar un buen empleo. 12. Aléjalos de las malas compañías, de vicios, dependencias y enemigos. 13. Haz que sean generosos y sinceros, y que no se alejen del camino del bien. 14. Santo Señor de la Salle, también os pedimos que ejercitándonos en las virtudes, en que fuiste tan admirable ejemplo. 15. Todos merezcamos ser participantes de la gloria, que ahora gozáis en la patria celestial. Amén. 15. Oración escrita por San Juan Bautista de la Salle 15. Oh Dios mío, te pido me concedas vivir en paz con mi prójimo, porque no puedo gozar de tu favor, si no vivo en unión con mis hermanos y hermanas. 16. Puedo perseverar en esta unión, con mansedumbre y paciencia. 17. Dame entonces, te suplico, estas dos virtudes, y permite que siempre hable y actúe amablemente con todos. 17. Pacientemente sufra por amor a ti, cualquier injuria o insulto, que se me haga injustamente. 18. Que no me enoje u ofenda, sino que pacientemente sufra todo lo que me suceda por otro. Amén. 19. A continuación rezamos con mucha devoción, tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. 19. Repite las oraciones y los rezos tres días seguidos. 20. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. 20. Amén. 20. Amén. 21. Amén. 21. Amén. 22. Amén. 23. Amén. 23. Amén. Continuamos. 24. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. 25. Haz la oración y los rezos con mucha fe. 25. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 26. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 27. Dannos hoy nuestro pan de cada día. 28. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 27. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 28. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 29. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 30. Dannos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 30. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 31. Amén. 31. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 31. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 32. Dannos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 32. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 33. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. 34. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 34. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. 35. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dia eres de gracia. El Señor es contigo. 36. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 37. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.